Luego de una intensa batalla durante 40 minutos en un partido sumamente rudo, los piratas de Quebradillas lograron obtener la victoria sobre los cangrejeros de Santurce con marcador de 81 por 72. Los cangrejeros ponen su récord en 7 victorias con igual número de derrotas. El partido fue uno sumamente cerrado por los primeros 25 minutos. Es aquí que los piratas reaccionan y logran sacar una ventaja de 19 puntos, 75 por 56, con 5 minutos por jugar. Cuando pensaron que la victoria estaba asegurada, los piratas se llevaron una enorme sorpresa ya que los cangrejeros reaccionaron gracias a 8 puntos corridos de Alex Galindo. Pero el tiempo fue el mayor enemigo de Santurce y los privó de llevarse una gran victoria en casa. Los mejores anotadores por Santurce lo fueron Leon Williams con 14 puntos, Galindo con 13 y Dani Santiago con 10. Por Quebradillas, los mejores lo fueron Terence Shannon con 17 puntos y Adris de León con 12. Santurce regresa a cancha este domingo 27 de abril cuando visite a los vaqueros de Bayamón desde las 5 de la tarde en el Coliseo Rubén Rodríguez. ¡Viene, viene Cangrejeros!